Bebebebebebebeberún Bebebebebebebebeberún El, el, el que hace los éxitos Discos el Mase En Nueva York Aunque usted No lo crea Música de barrios para latinos 100% cumple 100% cumple Poco a poco me has querido Y poco a poco me has humillado Poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Por mitad de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Por mitad de mi amor Poco a poco me has querido Y poco a poco me has humillado Y al final todo ha cambiado Por mitad de mi amor Poco a poco a poco me has querido Poco a poco me has querido Poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado Por mitad de mi amor Poco a poco me has querido Y al final todo ha cambiado Poco a poco me has querido Poco a poco me has querido Poco a poco me has querido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!